¿Qué tal? Gusto, saludalos. Procastinar es un vocablo que está de moda, es sinónimo de otras palabras más conocidas, aplazar, dejar para después, posponer. Cuando se vuelve esencia de la persona se considera un trastorno del comportamiento. Las personas procrastinan de diferentes formas, algunas llegando al extremo de hacerse dependientes de otras. Por ejemplo, otras actividades para evadir la responsabilidad, por ejemplo, ver televisión, navegar en internet, atraparse en videojuegos, incluso conductas como gastar en exceso o limpiando la casa o comiendo y bebiendo compulsivamente. Muchos están conscientes y su comportamiento les causa culpa y ansiedad y hasta angustia. Sin embargo, no pueden por más que se esfuerzan pasar al cambio de segundo orden, en donde se extingue la conducta y logran el cambio. En nuestro país somos procrastinadores por naturaleza. En todas las áreas de la cadena productiva, dejan para después su responsabilidad. Por más que aseguran que el carro estará listo a cierta hora, al entregarlo son expertos en pretextos. Ya estamos tan acostumbrados que cuando alguna compañía cumple con el tiempo de entrega, hasta nos extrañamos. Los constructores saben de lo que estoy hablando. No pueden cumplir la entrega de una obra por el personal de la construcción. Se toman el San Lunes, se alcoholizaron el domingo y el lunes tienen resaca. Procrastinamos por diversos motivos. Aprendizaje cultural, familiar, miedo al fracaso, impaciencia, perfeccionismo, adicciones y por estrés y saturarse de responsabilidades. De antemano saben que no podrán cumplir. La procrastinación cuesta, deja pérdidas millonarias. Todos de una u otra manera estamos atrapados en el círculo vicioso. Los maestros conocen los pretextos de los estudiantes para no entregar a tiempo los proyectos. Incluso los artistas necesitan la adrenalina para llevar a cabo un trabajo y laboran bajo presión. En el gobierno sucede lo mismo con los programas sociales. Los publican con bombo y platillo y pronto van procrastinando hasta que de plano los abandonan. Estamos tan acostumbrados a que nada permanece que cuando anuncian un parque, una unidad deportiva, un hospital, un centro cultural como la octava maravilla, las dudas no se hacen esperar. A ver cuánto dura. No en continuidad en los cambios de gobierno. Dejan de lado lo que hizo el anterior a pesar de que daba resultados. Incluso en los procesos terapéuticos son tan pocos los que continúan sus tratamientos, pero acuden en crisis aguda cuando el hijo quedó con secuelas de una sobredosis. Incluso el que cometió suicidio ya tenía tiempo pidiendo ayuda. Es tan común en el paciente que no se cuidó de la diabetes hasta que se le presentó un coma que afectó sus riñones. Es importante tomar conciencia de nuestras conductas, revisar hasta qué punto estamos priorizando nuestra responsabilidad y no desplazar y culpar a otros. Necesitamos ser más responsables y productivos, revisar lo importante del urgente. Como dice un dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Optimizar el tiempo. Las juntas pueden ser una pérdida de tiempo. Pongan reglas. Motiven y motívense en lo que hacen bien. La regla de las tres Ds es muy útil. El deseo, la disciplina y la decisión. Otra recomendación son las tres hojas. Escribe lo que puedes hacer hoy. En la segunda, lo que puedo dejar para la siguiente semana. Y finalmente, lo que no puedo hacer, pero que me preocupa. La responsabilidad, la voluntad y la disciplina personal son nuestra mejor carta de recomendación. Búsquenme en mis redes sociales. Gracias, Ramiro. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!